¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Laura. Yo soy Jennifer y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal. Bueno, en el video de hoy les vamos a ir a mostrar cómo nosotros les damos comidita y les vamos a lavar la cochara. Es que los marranitos son muy cochinitos. Así que acompáñenos. ¡Vamos! Esa es la comidita que nosotros les damos a nuestros marranitos. Son cuatro cocaditas de esos de jabón. Pero las damos muy bien. Miren cómo es. Nos alimentamos muy bien a nuestros marranitos. Les damos la cochera todos los días. Estamos llegando a nuestra cochera. ¡Acompáñenos! Bueno chicos, ya llegamos a la cochera. Vamos a echarle la comidita. Unos días mis marranitos, ¿tienen ambisitas? Miren, nosotros se les echamos así regadita. Miren, y son muy comidones. Eso comen. Y también hicieron una travesura. Miren que el día que nosotros los trajimos, en la noche, se comenzaron a pelear. Porque son de diferentes mamás, pero viven en el coche de la misma. Pero se desconocieron. Y se pusieron a pelear. Amiguitos, ahora vamos a ir a lavar nuestra cochera y los marranitos porque está muy sucia. Y miren, miren cómo nosotros nos entramos. Acá hay una cosita y nosotros nos paramos así. Y a veces nos vamos a caer y nos ponemos así. Y nos tiramos. Y mi papá dice que hay unos marranitos que me muerden, pero eso no nos muerden. Amiguitos, este es el trabajo que hacemos todos los días. Miren que los marranitos, ellos son muy limpios. Les digo por qué, porque hacen popó acá. Y ya se acostumbraron que allá no hacen popó porque allá es donde le echamos la comida. Así que terminemos de lavar la cochera. A los marranitos tres veces al día para que no huela tan a feo. Y permanezca muy limpia. Si. Solo por el otro. Ya se acostumbraron que terminamos de lavar la cochera. ¡Ay! Se va, ojo, se cae, se cae. Miren, me mojaron. Cerramos ahora para poderla expulsar. ¡Ah, super araña! Miren, mostramos como nosotros le echamos comidita a los marranitos y les lavamos la cochera. Pues, eh, los cerditos no comen solo con cerdos, también comen otras cosas como, eh, cascara, de plata, de papa, bore y demás cosas de coco. Bueno amiguitos, espero que les haya gustado el video. Suscríbete, activa la campanita, de notificaciones, dale un buen alcanza a este video si te gustó. Comparte este video con tus amigos o familiares. Nosotros somos las niñas campesinas, youtubers y cuiden el planeta. Yo soy Laura. Yo soy Jennifer. Y vamos a hacer una grande carrera al quien gana. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!